Si estás viendo este vídeo es porque ya está disponible la actualización de iOS 16.4 para tu iPhone, así que vamos a ver qué es lo mejor que trae. Lo primero de todo es que vamos a encontrar nuevos emojis disponibles en nuestro teclado. Ya sabéis que yo con este tema no puedo ser realmente objetiva, porque a mí que ya me añadan uno nuevo, a mí ya me emociona, o sea, imaginaros si me añaden toda esta lista. Os los dejo por aquí en pantalla todos escritos, pero también os invito a que en comentarios me escribáis el emoji que más os ha gustado de esta actualización. ¿Cómo nos gusta la aplicación Atajos, eh? Pues bien, tenemos nuevas acciones disponibles en esta aplicación justamente, Atajos. Ahora vamos a poder reiniciar, apagar y bloquear el iPhone desde un solo clic. También vamos a poder regular el Night Shift y el True Tone y también configurar el tiempo que Airdrop pasa activado. Como habéis visto en el título, yo solamente me voy a centrar en aquellas novedades que para mí son las mejores o las que yo voy a utilizar en mi día a día. Han añadido más acciones en la aplicación Atajos, que no voy a mencionar en este vídeo, pero os invito a leer las notas de la actualización para poder estar al tanto de todo lo que trae. Algo que no forma parte de la actualización, pero creo oportuno mencionar en este vídeo, es que se ha presentado ya por fin la nueva aplicación de Apple Music Classical. Una aplicación aparte para los suscriptores de Apple Music que les guste más este género. Como bien he dicho, esto fue una de las novedades a principios de mes, pero ya está disponible en la App Store, así que si te encanta este género musical, la música clásica, ya puedes ir a la App Store y descargarte esta nueva aplicación. Otra de las novedades que más me gusta y creo que le podemos dar jugo son las notificaciones Push de Safari para tu iPhone y iPad. Y es que no sé si vosotros estáis acostumbrados a guardaros webs como accesos directos, como una especie de aplicación que realmente es un acceso directo a una web concreta de Safari. Yo es verdad que no soy muy propensa a utilizar esta funcionalidad, pero por ejemplo a mis padres sí, así que os traigo una actualización de esta funcionalidad. Como bien he dicho, no dejaban de ser accesos directos y por lo tanto cuando tú hacías clic en esa aplicación te abría una web. Pues bien, ahora van a ser más interactivos y es que como he dicho se han activado las notificaciones Push y esto lo que significa es que van a actuar literalmente como una aplicación. Vas a poder recibir notificaciones activas en tu iPhone y también globitos. Vamos con la novedad número 5 que más me ha gustado y creo que era totalmente necesaria y es una actualización en las llamadas telefónicas. Y es que yo creo que es algo que se ha hecho bastante viral estos últimos días en Twitter porque por fin han añadido el aislamiento de voz. Una funcionalidad que ya veíamos tanto en FaceTime como también en WhatsApp por ejemplo cuando llamabas. Eso sí, esta funcionalidad te va a costar encontrarla un poquito más así que te voy a hacer un mini tutorial de cómo poder activarla. Lo único que tienes que hacer es una vez estés en llamada con alguien, recuerda una llamada convencional, una llamada normal y corriente, no en FaceTime ni WhatsApp. Una vez estés dentro de esta llamada lo único que tienes que hacer es separar un poquito tu iPhone, bajar el centro de control y verás la opción de micrófono. Si tocas este icono vas a poder ya ver la opción aislamiento de voz. Cuando este modo esté activado el iPhone lo que hará es bloquear los sonidos externos para centrarse en tu voz. Para poder desactivar esta opción lo único que tienes que hacer es hacer los pasos a la inversa. Cuando llegues al panel de selección en el micrófono selecciona estándar. Y llegamos a la última novela que creo conveniente enseñaros ya que muchos de vosotros tenéis este dispositivo y estoy hablando del iPhone 14 Pro. Ya sabéis que yo tengo un 13 por lo tanto no puedo enseñaroslo así con imágenes bonitas pero os dejaré capturas que me ha pasado mi compi Fran Besora. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, han añadido un nuevo filtro de concentración que ya sabéis que yo soy la más friki de los modos de concentración. Pues bien, han añadido uno de esos filtros que ya sabéis que es en la parte inferior de un modo de concentración. Cuando estés configurándolo vas a encontrar un recuadro que se llama filtros de concentración. ¿Esto para qué sirve? Bueno, son más opciones que podemos añadir cuando se nos active ese modo de concentración. Pues han añadido uno nuevo y ahora vamos a tener, vais a tener la posibilidad de activar o desactivar el modo de pantalla siempre encendida. Que por si no te has enterado hay un rumor que dice que este modo de la pantalla siempre activa desgasta más la batería de tu iPhone. Ahí lo dejo. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te hayan gustado estas novedades y que las pongas en práctica. Ya sabéis que yo siempre os voy a recomendar tener la última actualización instalada en tu dispositivo. En este caso hablamos del iPhone pero si fuera para el Apple Watch también y para el iPad también. Ya que al final estas actualizaciones no solo nos incluyen ciertas mejoras o nuevas funcionalidades. Sino también corrigen errores posibles que hayan detectado en los últimos meses. Así que yo siempre te voy a recomendar que lo tengas actualizado. Yo sé que pesa esa actualización que te puede ocupar espacio. Pero es una recomendación que yo te lanzo desde aquí. Y ya tú haz con tu dispositivo lo que tú quieras. Si no conocías estas novedades suscríbete al canal para no perderte las siguientes. Y decirte que te estaré leyendo en comentarios cuál es tu emoji preferido de los nuevos que han incorporado a la lista. Millones de gracias. He querido hacer un vídeo así rápido, introductorio para que estéis al día. Pero esta semana seguimos teniendo dos vídeos más al canal. Así que no te los pierdas. Suscríbete como te digo. Y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.